qué tal gente bienvenidos nuevamente a esto que es haciendo mexicanadas el día de hoy te dejo un tutorial de cómo hacer una extensión eléctrica para exterior vamos a ocupar el siguiente material eléctrico una caja una tapa con sus respectivas protecciones un contacto una clavija y un tramo de cable de acuerdo al tamaño que tú la quieras hacer comencemos retirando los tornillos que trae el contacto normalmente este tipo de contacto ya viene con sus polaridades conectadas de fábrica esto nos hace más fácil su instalación vamos a preparar el cable para conectarlo vamos a separar la punta del cable para pelar los extremos aquí nos apoyamos con una pinza eléctrica para poder quitarle el recubrimiento terminado esto vamos a girar un poquito a la punta del cable para que sea más fácil instalarlo y hacemos lo mismo con el otro extremo para dejarlo de una vez listo para conectarlo a la clavija y y aquí ya tenemos los dos extremos listos para trabajar con ellos aquí vamos a comenzar a conectarlos amarramos uno de los extremos a uno de los polos de una de las entradas vamos a apoyarnos con un desarmador para que quede bien sujeto el otro extremo lo amarramos al polo opuesto de la otra entrada si tu extensión fuera de un solo contacto pues únicamente conectas cada una de las puntas a cada uno de los lados y y y y y y y y ahora solo vamos a meter el cable por una de las salidas de la caja y 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 aquí simplemente vamos a atornillar el contacto para que quede bien sujeto en la caja y y y y y y y y esta es la etapa que vamos a usar para que quede protegida de la lluvia y su instalación pues es muy sencilla simplemente trae un tornillo que va a estar sujetada a toda la caja la atornillamos y listo ahora solo nos va a quedar instalar la clavija en el otro extremo del cable quitamos los dos tornillos que trae la clavija metemos el cable vamos a cortar aquí el cable para que queden del mismo tamaño hacemos una separación del cable para poder amarrarlo al tornillo porque estos son muy pequeños y al momento de quererlos atornillar se batalla un poquito vamos a cortar la clavija en el otro extremo de la clavija en el otro extremo de la clavija esto que hago es para hacer más fácil sujetar el tornillo a los cables para que no se esté moviendo a la hora de apretarlo colocamos el tornillo y damos unos giros para poder que se amarre y no se mueva hacemos lo mismo con el otro tornillo para que quede bien sujeto al cable aquí puedes cortar el exceso de cable para que se te haga más fácil apretarlos aquí puedes cortar el exceso de cable para que se te haga más fácil apretarlos y poder apretar los tornillos fácilmente y listo espero que te haya gustado este tutorial no olvides suscribirte y dejarme tu comentario nos vemos en el próximo vídeo yo sigo aquí haciendo mexicanadas